Esto sucederá en el próximo capítulo de la telenovela Un gancho al corazón. Gabriela le cuenta a Lorenza que Salvador murió en un accidente. Lorenza la trata de loca y le dice que Salvador no está muerto. Marco le confiesa a Beto y a Constanza que es cierto que él abandonó a Nieves sabiendo que estaba embarazada de él. Nieves le hace saber a Mauricio que Valentina es su hija y la defenderá a toda costa, incluso de Isabel. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción. ¡Suscríbete!